¡Pues a ver! Si brinco acá y... A ver, ¿qué haré? No, no se mueve la pinche cosa A ver, oh, oh, ya entiendo Es el bloque que se mueve cuando brinco A ver Pinche brincazo, ya... ¡No mames! A ver, otra vez, otra vez Como Michael Jordan ¡Woo! Y... ¡No mames, pinche pared! ¡Culero! A ver Y si hago otra vez el brinco y... ¡Ya! Ya lo logré... ¡No mames! Ya se anda cayendo en la pinche pared también ¡A ver! ¡Ah, ya lo logré! ¡Soy bien verga! ¡No mames!